Hola, soy Sombrax, bienvenidos a un nuevo vídeo de Spirit Now Limited con Maxwell y en este caso estamos en la línea subterránea, el metro. Vamos a ver qué es lo que le pasa a la gente. Este, por un problema con Fraps, este hay que darle de comer, una chocolatina. Que bueno, ya lo hice. ¿A usted qué le pasa? Podría ganarme la vida si aprendiera a hacer algo. Pues necesitas un manual. Ale, ale, enseña a pescar a un vagabundo. Muy bien, se ha hecho rico, se ha convertido en mujer. ¿A usted qué le pasa? ¿Será mejor que limpia esos charcos? Pues nada mejor que una fregona. Vale, toma. ¡Perfecto! Aquí este hombre ayuda al músico callejero a iniciar su carrera de rockero. Vamos para allá. Oye, ¿qué hay que hacer? Quiero ser estrella de rock. Primero necesito un mejor instrumento para ello. Pues, una batería. Instrumento. Este instrumento es genial, pero mi banda sonaría mejor con unos integrantes más. Pues, músicos. No va. Ahí lees a otro. Oh, yeah. Oh, yeah. Esto sí que es una banda. Ahora necesitamos el equipo adecuado para un espectáculo. ¿Un escenario? Oh, 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 oh. Oh, yeah. Soy Maxwell y... Toma ya. Rock callejero completado. Startis totales. Siete. Continuamos. A ver qué le pasa a la viejita. Me duelen los pies. Pues, necesitas unas... Deportivas. Me da a mí que... Eh... De... Eh... Zapatillo. Toma. De conejito. Pero a ver si la puedo dar. Necesita... Yo que sé. Hola. No sé. Bueno, esta la dejamos para... A ver. ¿Ustedes qué les pasa? Ahí está. Eh... Quisiera comprar algo de este puesto, pero no tengo dinero. Pues... Dinero. No. Anda. Que no se diga que estoy yo repartiendo por ahí. Un regalo bonito para una dama. Bien. A ver. Nos queda la... La señora. Me duelen los pies. Pues necesitas montar el camello. Me da a mí que no. ¿Zapatos? No. Eh... A ver. No. ¡Ah! Ja ja! Eh... Descansada. No viene. A ver, esta hay que quitarle lo de joven. Me duele los pies. ¿Una pomada o...? Toma. No, no sé. Un masaje, masajista. A ver, ayuda a la señora. Nada. Zapatos cómodos. Los zapatos a secas. Creo que no lo quiere coger. Me duelen los pies. Pues una silla. Toma ahí. Me va a llevar tacazo. Muy bien. Por mis pies. Nivel completado. Pues muy bien. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis cómo completar el metro, la línea subterránea. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego. o